Lo que tenía eran dos chuletas, las corté y las coloqué a freír con aceite de achote. Picamos un pedazo de zanahoria, pimientos, cebolla. Se la colocamos a las chuletas para que se sofríen. Ahí también le coloqué dos papas en cuadros pequeños. Le coloqué dos tazas de arroz dorado. Yo no lavo este arroz. Yo no lavo este arroz. Le coloqué dos tazas de arroz. Le coloqué el arroz. ¡Suscríbete! Colocamos unos camarones que me conseguí en la refri. Salsa china que le da muy buen sabor. Salsa china que le da muy buen sabor. En tu comentario, y podemos hacer más recetas súper fáciles.